Bueno, queridos suscriptores, ¿listos para adentrarnos nuevamente en el emocionante mundo de los juegos móviles? Hoy les traigo un top que los dejará sin aliento. Prepárense para descubrir los títulos más impresionantes y adictivos que han llegado a nuestras pantallas pequeñas pero poderosas. Estos juegos han sido seleccionados cuidadosamente basados en su jugabilidad, gráficos y por supuesto lo adictivos que pueden llegar a ser. Así que agarra tu dispositivo y prepárate para el top de los 10 mejores juegos nuevos y recomendados para móviles parte número 12. Si no te quieres perder de este contenido bien suculento no olvides suscribirte y activar la campanita. Así te mantendrás al tanto cada vez que suba un fucking video. No podemos comenzar sin los saludos. Un saludo para Ángel Portero Rivas, Brian Navarrete y por último al Pantera. Si tú quieres que yo te mande un saludo solo tienes que dejar tu comentario ahí abajito. Bueno sin mandarte un saludo en el próximo top. Y sin más que decir comencemos ahora. Y arrancamos el puesto número 10 con Hardcap 2. Hardcap 2 es un apasionante juego móvil que te sumerge en un mundo de estrategia y acción sin igual. Ambientado en un futuro distópico, en este juego te convertirás en un valiente comandante que debe dirigir a un equipo de élite en misiones críticas para salvar a la humanidad. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad cautivadora, te embarcarás en emocionantes batallas tácticas, donde cada decisión que tomes puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Deberás reclutar y entrenar a soldados especializados, mejorar tus armas y desplegar tus habilidades únicas para derrotar a tus enemigos. En el puesto número 9 tenemos a Need for Speed Online. Need for Speed Online es un emocionante juego de carreras llenas de adrenalina, presentadas como un auténtico desafío para los amantes de la velocidad, las carreras indegales y la personalización de coches. Mientras te abres camino a través de las calles de las ciudades más icónicas del mundo, en Need for Speed Online podrás participar en emocionantes desafíos en línea contra jugadores de todo el mundo. Así que mejora y personaliza tu vehículo con una amplia selección de opciones de tuning y muestra tus habilidades en competiciones multijugador en tiempo real. Con gráficos impresionantes y controles intuitivos sentirás la velocidad a medida que aceleras en tu supercoche. Este juego destaca por la gran variedad de vehículos disponibles para conducir, desde coches deportivos hasta vehículos de lujo. En este puesto tenemos a The Division Resurgence. Division Resurgence es un electrizante juego móvil que transporta a los jugadores a un mundo post apocalíptico lleno de desafíos y peligros. Ambientado en un futuro cercano en el que la sociedad se ha sumido en el caos, los jugadores se convierten en agentes de la división, una organización especial encargada de mantener el orden y restaurar la civilización. En Division Resurgence los jugadores pueden personalizar y mejorar a sus agentes, adquiriendo nuevas habilidades y equipamiento a medida que avanzan en el juego. La cooperación y la estrategia son fundamentales, ya que los jugadores pueden formar equipos con amigos o unirse a otros agentes en línea para enfrentarse a desafíos más grandes y peligrosos. Con gráficos impresionantes y una jugabilidad atractiva, los jugadores se sumergen en un vasto mundo abierto, donde deberán enfrentarse a pandillas hostiles, completar misiones emocionantes y desentrañar los misterios que rodean la catástrofe. En el puesto número 7 tenemos a Mountain Bike Stream. Mountain Bike Stream es un juego de carreras de motos en dos dimensiones, en el que tendremos que ayudar a un motorista a ir avanzando por el camino sin caerse. La tarea se irá complicando con el paso de los minutos, y tendremos que mantener bien el equilibrio para no desequilibrarnos y volcar en uno de los baches. El videojuego hace un recuento de metros recorridos para proporcionarnos al final de cada nivel, una puntuación basada en este parámetro, combinado con el número de piruetas freestyle realizadas. De este modo, mientras más nos arriesguemos en nuestra conducción, mayor será la cantidad de puntos conseguidos. Y en el sexto puesto tenemos a Rage Effect. Rage Effect es un apasionante juego móvil que te sumerge en un mundo distópico, lleno de acción frenética y combates intensos, pintado en un futuro oscuro y caótico. Los jugadores asumen el papel de un valiente guerrero que lucha contra el régimen opresivo y corrupto. Este título hace que los jugadores embarquen en misiones desafiantes para liberar a la sociedad de la opresión y restaurar la esperanza. Además, puedes personalizar tu personaje con un amplio arsenal de armas y habilidades especiales para adaptarse a su estilo de juego. Rage Effect ofrece emocionantes modos como misiones de historias, combates entre jugadores y eventos especiales. Survival Tomorrow Survival Tomorrow, más conocido como Tomorrow, es un RPG de supervivencia en el que tendremos que controlar a un personaje mediante una perspectiva en tercera persona. Nos encontramos en el 2040 y tenemos que sobrevivir en mitad de un mundo desolado y lleno de zombies. En este territorio, todo parece demasiado tranquilo, pero pronto observaremos que cada zona del mapa esconde muchos peligros. A lo largo de los distintos días que vivamos la vida de nuestro protagonista, deberemos recolectar determinados ítems que nos ayuden a progresar. Estos artículos podremos almacenarlos en el inventario, al que accederemos desde la zona derecha de la interfaz. Nos encontramos con un apartado visual en tres dimensiones que nos permitirá identificar cada zona del entorno. Teleportal 2 En el puesto número 4 tenemos a Teleportal 2. Teleportal 2 es un emocionante juego móvil que desafía la lógica y la habilidad de los jugadores a través de ingeniosos acertijos y una mecánica de teletransporte única. En este juego de puzles en primera persona, los jugadores se sumergen en un mundo surrealista donde deben dominar el arte del teletransporte para superar obstáculos y llegar a la salida. Con una estética visualmente impresionante y una banda sonora cautivadora, Teleportal 2 ofrece una experiencia envolvente y desafiante, en donde los jugadores se enfrentarán a una variedad de desafíos cada vez más complejos a medida que avanzan en el juego. Y en el puesto número 3 tenemos a Lost Future. Lost Future es un emocionante juego móvil que te sumerge en un mundo posapocalíptico infectado de zombies. Con un vasto mundo abierto y una atmósfera inmersiva, los jugadores deben sobrevivir y enfrentarse a hordas de muertos vivientes, sedientos de sangre. En este juego de supervivencia tendrás que explorar el entorno, recolectar recursos, construir refugios y enfrentarte a desafiantes misiones mientras luchas por tu vida en medio del caos. En Lost Future los jugadores tienen la libertad de elegir el estilo de juego, ya sea asumiendo el papel de un valiente héroe que busca proteger a los supervivientes o convirtiéndose en un astuto cazador de zombies. Rainbow Six Mobile es un juego de acción en primera persona abiertamente inspirado en el genial Rainbow Six A de PCs y consolas, en el que un comando antiterrorista debe asaltar una localización en la que se encuentra resguardado un grupo de terroristas, en ocasiones con rehenes. Cada uno de los dos equipos por supuesto estarán compuestos íntegramente por jugadores reales. El desarrollo de una partida resultará familiar a cualquiera que haya jugado el juego alguna vez. Durante los primeros segundos de la contienda, los antiterroristas podrán impresionar la caza utilizando drones, mientras que los terroristas podrán colocar algunas trampas. El sistema de control es el habitual del género Shurls. Project EVO Project EVO Es un juego de mundo abierto de supervivencia inspirado en títulos como Ross, que nos permitirá poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia, construyendo diferentes bases y uniendo fuerzas con otros personajes. Trataremos de superar todos los peligros de este mundo virtual. En Project EVO, pronto nos daremos cuenta del enorme trabajo que el equipo de desarrollo del juego ha realizado en materia visual. Estamos nada más y nada menos ante uno de los primeros videojuegos para móviles, desarrollados bajo el motor gráfico Unreal Engine 5. A lo largo de las partidas que disputaremos, también tendremos que prestar atención especialmente a la construcción de nuestra base. Con los materiales que vamos desbloqueando, podremos generar numerosos edificios que nos permitan escondernos de los enemigos o almacenar diferentes ítems. Y bueno muchachos, llegamos al final del video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de este contenido bien rincolino. Eso fue todo mis muchachos, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. ¡Goodbye!